Gracias por continuar con nosotros, vamos en este momento a las noticias del mundo. Siria ofreció una respuesta positiva a la propuesta rusa de dejar sus armas en manos de la comunidad internacional a fin de evitar un bombardeo. Mientras que el Congreso de Estados Unidos inició el debate sobre una posible intervención. Iliadín, el poder de respirar, presenta. Siria. El canciller sirio dijo que su país dio la bienvenida a la propuesta de Rusia de dejar las armas químicas en manos de la comunidad internacional. Horas antes, Rusia había prometido que trataría de persuadir a Siria de entregar el arsenal. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry había advertido al presidente sirio que podría evitar el ataque por parte del gobierno de Estados Unidos solo si Siria entregaba hasta la última arma para fines de semana. Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos inició sus actividades con una apretada agenda que incluye el debate sobre Siria y si apoyan la propuesta del presidente Barack Obama de atacar a Siria sin la aprobación de las Naciones Unidas y sin el apoyo de la comunidad internacional. Se espera que el Senado fije la fecha para votar acerca de la resolución aprobada la semana pasada por el Comité de Relaciones Exteriores. Asimismo, las votaciones en la Cámara de Representantes sobre Siria podría ser la próxima semana. Cuba. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuestionaron a dos ministros del nuevo gabinete del presidente Juan Manuel Santos. De igual manera, criticaron la represión ejercida durante la pasada huelga agraria e hicieron un llamado al gobierno colombiano para retomar la agenda pactada. Al entrar a una nueva ronda de diálogos de paz en Cuba, el inicio de un nuevo ciclo coincide con cambios ministeriales en el gobierno, una huelga agraria y un momento de baja popularidad por el mandatario Santos. Filipinas. Seis personas murieron y 24 resultaron heridas tras el ataque de un grupo de musulmanes que también secuestraron a entre 20 y 30 filipinos. Las Fuerzas Armadas informaron que alrededor de 400 rebeldes atacaron el sur del país con el objetivo de llegar al ayuntamiento para retirar la bandera filipina e izarla propia. Agregaron que no hay detenidos por el momento. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Iliadín. El poder de respirar. Presentó. Y con motivo de la Feria Patronal de Totonicapán, este fin de semana fue electa a la reina indígena del departamento. Las 10 candidatas que participaron en el evento hicieron un llamado al cuidado del medio ambiente. Padres, mi farmacia. Saluda a Totonicapán. Un motivo de celebrarse la Feria Patronal de este municipio se realizan varias actividades. Una de ellas es la elección de la representativa de la belleza indígena, donde fueron 10 las participantes provenientes de las diferentes comunidades de esta localidad. Me siento muy feliz, ya que gracias a Dios estoy en este lugar y pues mi corazón se siente muy contento y no tengo palabras que decirle más que agradecerle a Dios que me ha dado esta oportunidad. El programa fue interesante con presentaciones y discursos sobre temas del medio ambiente y la violencia intrafamiliar, mismos que afectan a gran parte de esta población. Pues mi tema pues me inspiré tanto porque me di cuenta que muchos ahora en sus familias están sufriendo de la violencia intrafamiliar, ya que este es un grave problema que se está dando dentro del pueblo, dentro del país incluso. Y esto es un problema demasiado grave, entonces yo invito a practicar los valores, ya que todos somos humanos, Dios nos hizo por igual y respetémonos unos a otros. Un agua tener en paz, reportando para el noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez. Padres, mi farmacia, sí hay. Importante información de última hora, bomberos municipales departamentales reportaron que una ambulancia del Ministerio de Salud se accidentó en la comunidad El Agostadero del municipio de San Andrés Acabajá, en Quiché. Así es, la ambulancia cayó al río Agostadero y las tres personas que viajaban en el vehículo se encuentran desaparecidas, nos reporta nuestro corresponsal Héctor Cordero. En el lugar se encuentran los cuerpos de socorro, personal de la Conred y las autoridades municipales, quienes iniciaron una búsqueda para hallar a las tres personas. Así que estaremos atentos a esto y mucha más información para tenérselo a usted mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche, le esperamos mañana en punto de las nueve de la noche. Así es, muchas gracias, que descanse. Buenas noches. Buenas noches.